Vamos maestro Ahora si venga, 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 coja la parejita, vamos Pégase un traguito y vacilemos ahí Juanito, para mi guarda espalda Juanito por ahí Venga, venga, los que están tomando, véngase para casito hermano, venga Pero venga, para, porque están muy lejos, venga ¡Hasta bonito! Venga, venga, venga para acá, venga Mi amor, perdóname, que yo no sé qué me pasó Ese es mi gallada, mira, ese es mi pueblo, muchas gracias Eso, bienvenido, vean A Centro Comercial Suscar también por ahí Eso, véngase para acá, venga, sin miedo Me quedo llorando, esperando nuestro amor Los días se pasan, yo no sé qué voy a hacer Un tonto y creído, estúpido yo fui No supe darle cuenta, del amor que tú me das Y los enamorados Los que tienen su parejita, tal vez Los que pasaron bonito el 14 de febrero ¡Ay! Los que están en la puerta, venga, llamo y llamo y adentro Bienvenidos, baile, la fiesta es para ustedes Los que tienen parejita, por ahí, ven Y los que no tienen, pégase un traguito, no pasa nada, salud ¿Dónde están los frioses de Coyabuco? ¡Que vivan los frioses! Siete rosas tan bonitas Y una rosa se marchitó Y todo el ramo se perdió El cariño que te sentía No era solamente de amigos Era amor para entregar Lloro y lloro porque no vendrás Lloro y sufro porque nunca me amarás Lloro y lloro porque no estarás Lloro y sufro porque nunca me amarás ¡Ay! Para los caballeros que están bailando con cuatro mujeres ¡Ay, ay! Quíteme todo el bajo de la voz Y un poquito más de brillo, por favor ¿Dónde están los caballeros detallistas? Los que regalan flores, chocolates Un jarro a su mujer Amor prohibido Amor de un día Lloro porque no estás conmigo Porque la vida Es tan injusta Amarnos y alejarnos para siempre Enamorado Enamorado de ti, amor De tus ojos, de tu sonrisa Enamorado Enamorado De alguien prohibido ¿Qué es lo que ha pasado en esta vida? Amigos ajenos Linda sonrisa Algo que se mira y no se toca Y ahora sí se jodió la cosa Amor, amor, amor Amor Lloro porque no estás aquí Amor, amor, amor Amor Lloro porque no estás junto a mí ¿Dónde están los enamorados? O tal vez los que lloraron por un amor Y si no ha llorado es porque no se enamoran ¡Azapadillo! Ay, perdón, no espadillas Los que vienen desde Cañar, vea Los que vienen desde Suscol No, no te buscaré Ay, no, no te llamaré Libre tu camino quedará Libre como el viento tú serás No, no voy a llorar Ay, no, no voy a sufrir Ya todo está perdido en nuestro amor Solo tus recuerdos quedará Esa vueltita, vueltita, vueltita ¿Y dónde está la gente más alegre? Almas arriba, las palmas Ay, ay, ay No, no, no te llamaré Ay, no, no te llamaré Libre tu camino quedará Libre como el viento tú serás No, no, no voy a llorar Ay, no, no voy a sufrir Ya todo está perdido en nuestro amor Solo tus recuerdos quedará ¿Qué pasó? Para mis guardaespaldas por aquí Vaya a bailar, mijo Vaya a bailar Los que tienen un amor en los Estados Unidos ¿Cuánto es un amor? En la Johnny, vea, ¿sí o no? Dos en la Johnny Uno en España Y dos en Ecuador Ese cariño bonito Nunca dejarás de amarme Comprenderás que siempre te he querido Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Gracias por bailar Gracias por bailar Gracias por vacilar Hola Desde Cañar Están por acá, vea Madre, saltísimo Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Para mí ya no hay consuelo Ni un poquito de cariño Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Ahora sí quiero ver a la gente más alegre Los que están pegándose un traguito por ahí hace la mano ¿Cuántos se están tomando? Pero no tomarán mucho, verá Tremendo lodo si va caminando Va a amanecer el toma eso Como el cuchi de mi abuela antes del carnaval Y los que están con su novia o su esposa Acá, no, no creo Con el marido Los que viñedos solteritos Soy soltero ¿Qué hago? Soy soltero Soy casado Soy casado Mejor voy a trabajar Cintura, cintura A las chicas danzantes a ver cómo se mueve la cintura Cintura, mamita, cintura Pa, pa, pa No hay danzantes aquí A ver, mueva la cintura Paso Operativa y huya ilimitada Agencia Suscal Con cariño por ahí Y lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nunca Pero nunca Me abandones, amorcito A los amigos del sonido Muchas gracias, hermano ¿Y dónde están los friostes? Eso, para los friostes, con cariño Y para los que están presentes bailando ¡Pablacito! Ay, ay, ay Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Lloro Por quererte Por amarte Y por desearte Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nunca Pero nunca Me abandones, amorcito Eso, bonito Eso, bonito Eso, bonito Y que viva Coyabuco Eso Para los que se enamoraron en carnaval Para los que se casaron en carnaval Para los que lloraron en carnaval Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a adorarte Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a adorarte En la esquina de tu casa Te debe dejar un recuerdo En la esquina de tu casa Te debe dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas En ella estará mi nombre Cuatro lindas florecillas En ella estará mi nombre ¡Gracias! 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 Y el saludo para la sala número dos Vea por acá también está el baile Hola mamita No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Mañana mañana me de partir Pasado pasado no iré volver Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Mañana mañana me de partir Pasado pasado no iré volver Con ese, con ese te quedarás Con ese chuncho te quedarás Mañana mañana me de partir Pasado pasado no iré volver Con ese, con ese te quedarás Con ese chuncho te quedarás Mañana mañana me de partir Pasado pasado no iré volver Con ese, con ese te quedarás Con ese bar no iré volver Ahora sí vamos a bailar un poquito más ¿Dónde están los frioces? Ya, ya se ve, ya se ve Pasado Los que están tomando una cerveza Cintura mamita, cintura Ya vienen los duros Prepare sueño cañar y prepare Esa sala, esa sala, esa bombita ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? Estrellita de mi corazón ¿Por qué me dejaste Llorando por ti Sabiendo que te amaba Me traicionaste ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si un día te fuiste Ya no vuelvas más Yo te di cariño Yo te di amor Pero me pagaste Con tu condición Cervecita Cervecita Voy a tomar Para olvidar Tu condición Ponga más cerveza Que quiero olvidar Esta pena amarga De mi corazón Y donde está la bombita Pasa alegre Esa bombita Al fondo Y donde está la bombita A la bombita Aquí por mi derecha A la bombita Aquí adelante Cervecita Cervecita Palma, 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 palma arriba Sí Que cochinas Algunas mujeres Soy ¡Eso cariño! ¡Eso cariño! Dijiste que me querías, dijiste que me amabas Dijiste que me querías... Ay, 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 papi, ay Para mi guau Andrés, que viene desde Cañar, vean Y llevado tantas bellezas, carajo Cuando sea grande quiero ser como tú, hermano ¡Paso! Los que están al fondo Palmas arriba, palmas los que están al fondo, al fondo Hola, si llega la luz por allá ¡Ese cariño! ¡Al caballero que está bailando con la más linda de la noche! ¿Dónde, dónde, dónde? Con doce Y la chica que está bailando con el más... Con el más chiro Ya pasó carnaval, pues, hermano, está chiro, ya no es culpa A los amigos del sonido Peppa, hermano, Peppa El que está fallando es el artista Es que ya no jala la garganta, hermano La garganta no es de madera Estrellita bonita, yo te quiero tener Estrellita bonita, yo te quiero tener Entre mi pecho te quiero tener Ahí en mi corazón Entre mi pecho te quiero tener Ahí en mi corazón Estrellita Tú alumbrarás mi camino Estrellita Tú serás mi único amor Estrellita Tú alumbrarás mi camino Estrellita Tú serás mi único amor Con cariño Para ustedes por bailar, vacilar, disfrutar Hoy se acaba carnaval para mías ¡Al fin! ¿Dónde están los que jugaron en carnaval? Estrellita bonita A ver, jugó con agua o con un corazón Y la gente más alegre por ahí Los que están al fondo ¡Alga arriba! Estrellita Estrellita Tú alumbrará mi camino Estrellita Tú serás mi único amor Estrellita Alumbrará mi camino Ya se cansaron Seguimos Paramos Le dejamos ir ¡Sí! ¡Aso! Dale, taita, dale Ya viene el lechero Alce la mano Algún lechero aquí Algún lechero Esta es tu historia, hermano ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ey! Para ver a mi guamrita de panito de madrugado Para ver a mi guamrita de panito de madrugado ¿De qué me sirve el madrugón si tú te vas a estar cuidando? ¿De qué me sirve el madrugón si tú te vas a estar cuidando? Yo madrugando y tú has estado bailando en Coyahuco Colgado en el lechero, por tu lado voy pasando Colgado en el lechero, por tu lado voy pasando Más arriba te espero, guamrita como un regalo Más arriba te espero, guamrita como un regalo Esperen sus callas Una vueltita, una vueltita Denle la vueltita, ey Hasta para poder contratar pues hoy Paso Los amigos de Suscol Coyahuco Por ahí vi amigos de GUM Onde más da por aquí Hay que más ingrata Sufriendo por tu cariño Aquí me tienes ingrata Sufriendo por tu cariño Aquí me tienes ingrata Lo que no se ve tu teita Golosa como lagarta Lo que no se ve tu mamá Golosa como lagarta Bandida no A él sí Y a mí nada Antes que llegue tu mamá Guamrita dame un abrazo Antes que llegue tu taita Guamrita dame un abrazo Porque si llega tu mamá Seguro me da un abrazo Porque si llega tu taita Seguro sigue a balazo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Ja, ja, ja! Ya llegó los pitugos Andrés Jugaba Aunque tu mamá no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera Aunque tu taita no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera ¿Dónde estarás comparándonos? Marco, vamos ¡Oh! Aunque tu mamá no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera Aunque tu taita no quiera Conmigo voy a llevarte Toda la noche gozando Conmigo no con cualquiera Y de mí ¡Hasta! ¿Y dónde está la gente Pasa alegre? ¡Palma, palma, palma arriba! Bueno, muchas gracias El DJ no quiere ir Ya nos podemos ir Ya llegó otro grupo ya Ahora sí quiero ver La gente más alegre Los que vienen desde Cañar Estoy viendo por acá, vea ¡Ay, Cañarejita! Los que vienen desde Suscal ¡Ay, Suscalenita! Los amigos de Comercial Suscal Están por ahí, vean Los amigos de Yuya Ilimitada ¿Dónde están? ¿Dónde están las secretarias De Yuya Ilimitada? Ayuden a ver Si no es a la mano Yo cobro el doble Porque el gerente dijo La chica va a estar como bailarina Y no llega Los amigos de Pacay Tal vez por ahí ¡Jungal! Los amigos de Yuya Ilimitada ¡Jajay! La manada baja del cielo Con el toro borroso delante La manada baja del cielo Con el toro borroso delante Va llegando el cielo y el pelo Va llegando el rebaño delante Va llegando el cielo y el pelo Va llegando el rebaño delante ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Jale vaconas! ¡A mí ya ha sido todavía! El nachocho la querida Esperando hasta mi regreso El nachocho la querida Esperando hasta mi regreso Ella es todo mi amor, mi vida Ella solo me da un beso Ella es todo mi amor, mi vida Ella solo me da un beso ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Jale toros! ¡Aso! ¡Ay, ay, ay! Y eso que todavía no suelto las buenas ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que viva Cuyabuco! ¡Aso bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! La abajada es el celo, como el torro borroso del anjo Va llegando a siena y el pelo, va llegando rebaño adelante Va llegando a siena y el pelo, va llegando rebaño adelante ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Señor! Al presidente de Coyauco, tal vez por ahí Ella la chuchó la querida, esperando hasta mi regreso Ella la chuchó la querida, esperando hasta mi regreso Ella es toda mi amor, mi vida, ella solo me da un beso Ella es toda mi amor, mi vida, ella solo me da un beso ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Ole toros! ¡Señor! ¡Ole toros! ¡Señor! ¡Ole toros! ¡Señor! ¡No puedo aguantar mucho! ¡Gatar, sigo hoy! ¡No han estado sonriendo! ¡Dice ahí! ¡Ya se quedaron en sueño!